Mi vida sin tu amor Será un camino que no sabe a dónde va Un recuerdo del pasado, una historia que ha llegado a su final Mi vida sin tu amor Será de un amante con un roto corazón Mi vida sin tu amor Es barco en alta mar Sin puerto ni ilusión Mi vida sin tu amor No es más que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de la intensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor No es más que un tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Mi vida sin tu amor Será un enigma que no tiene de solución Mi vida sin tu amor Descubre que se va Tu adiós se va a llevar Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor No es más que el crudo invierno de mi soledad En el silencio de mi soledad En el silencio de mi soledad En el silencio de la intensidad Un alma que no encuentra su lugar Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor No es más que el tibio abrazo que no volverá Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor Yo sin tu amor no sé vivir Oh, 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 oh